Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Los colectivos de personas desaparecidas seguirán por lo menos un día más en el plantón del Teatro Juárez hasta conocer los resultados de la reunión que se confirmó para mañana a las 8.30 con el Fiscal General del Estado, Carlos Amarri Paguirre. Así lo informó Carla Martínez, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, que puntualizó estarán presentes representantes de otras agrupaciones Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, Colectivo Buscadoras, Luz y Justicia, Proyecto de Búsqueda Guanajuato, Una Luz en Mi Camino y Desaparecidos Querétaro. Además, estarán presentes integrantes de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Puntualizó que presentarán su pliego petitorio en el que piden que no hagan exhumaciones sin las familias y que la nueva unidad de antropología forense trabaje en horario completo en las búsquedas y en cada punto positivo, pues a la fecha lo hacen solo en horario de oficina. Recalcó que otro punto importante es que la dependencia indique cuándo tendrán la mesa de identificación forense y que se explique cuál ha sido el avance en cada zona de hallazgo. Las defunciones en Guanajuato tuvieron una caída. En las últimas horas se reportaron nueve muertes más a causa de coronavirus. Estas nueve víctimas más del virus reportaban padecimientos previos como tabaquismo, obesidad y asma. Estas defunciones se dieron en cinco municipios. León perdió tres pacientes al igual que Irapuato, mientras que a Cámbaro, San Miguel de Allende y Valle de Santiago registraron una muerte cada uno. Con estos casos, la entidad acumula un total de 10.038 defunciones en casi un año de contingencia. De acuerdo con la Secretaría de Salud, se reportaron 370 nuevos casos de coronavirus, con lo que se alcanzó los 123.704 casos acumulados. Aquellos que se encuentran en investigación son 754, mientras que los casos activos en toda la entidad son 1.901. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que este miércoles estarán llegando más de 30.000 vacunas Pfizer anticovid para que sean aplicadas en la población de 60 años y más del municipio de Salamanca. De acuerdo al funcionario estatal, fue el coronel Jiménez Chavarría, coordinador de la Brigada Correcaminos en el Estado, el que informó sobre la llegada de esta vacuna. No obstante, recalcó que en el caso de Guanajuato solo han sido inmunizados cerca de 24.000 de 60.000 trabajadores de la salud, por lo que es necesario concluir con el programa de vacunación del personal. El atraso ha motivado que trabajadores de la salud que están aplicando la vacuna no tengan su protección inmunológica con todo y el alto riesgo de contagio. Hasta ahora, de acuerdo a la Secretaría, han perdido la vida 142 profesionales y 13.000 trabajadores se han infectado. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!